Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Pero solo viendo, solo viendo Como esposa, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando ve y se derrota Hay que ver como otra cosa Siempre lista para el flash, la superesta Ella, ella está bendita entre todas las demás Inspira, my love, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Hollywood, nadie tiene más Sabir que tú, y por donde pasas Eres un boom Yo te quiero de primero Baby, primero Honey, boom Nadie tiene más Sabir que tú, y por donde pasas Eres un boom Yo te quiero de primero Yo mi primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honeyboo, soy tu dulce como Bubalu Adueñate de mí a la mala Y se titito Si mezclas algo así con el alcohol Se alarga el mood Yo no quiero que acabe eso Dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar Pero aquí no están los demás Mami, tú eres el menú especial De estas vainas nos vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Pero con una bomba de monas Todos muere aquí Y se agarra en un vuelo Y todo lo es en celo Poniendo tu lista yo soy el primero Honeyboo Siempre sobresalgo en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de primero Mi primero Honeyboo Y nadie quiere más Sabir que tú Y por donde pasas Seré ese boom Yo te quiero de primero Mi primero Yo te quiero de primero Mi primero Siempre lista va el placer Superestar Pon cara de santa Que te suele engañar Respira más adelante Eso yo quiero probar Baby tú estás rica Hoy te pongo pa' llevar Honeyboo Nadie quiere más Sabir que tú Y por donde pasas Seré ese boom Yo te quiero de primero Mi primero Mi primero Honeyboo Siempre sobresalgo en la multitud Y cuando yo pase así Soy el boom Y cuando yo paso soy el boom Tú me quieres de primero Mi primero Honeyboo You Ehéeeh Honey Curryboo Honeyboo 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 You Yo te quiero de primero Mi pr-mi primero Si yo, yo, bebe A, 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 que lo único Si, si yo, yo Bebe, bebe A, 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 a